Los proyectos de protección de inversión recíproca porque nos parece que es una herramienta muy importante para fortalecer las relaciones comerciales entre los países y obviamente esa también la vamos a apoyar pero queremos dejarle algunas observaciones, la primera es que en Venezuela sigue el mismo régimen que está entre varias décadas, un régimen antidemocrático, despocavionador de derechos humanos como se muestra en la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a finales de 2021. Venezuela sigue gobernando gran parte de los funcionarios que en marzo de 2020 señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos como responsables de corrupción, lavado de activos, conspiración para el envío de cocaína a Estados Unidos sin narcoterrorismo. Entre los 15 funcionarios que están señalados y que son investigados está obviamente Nicolás Maduro, Diosdado y otros funcionarios y exfuncionarios. Yo me sumo aquí a la preocupación que señaló el senador Pérez sobre las deudas que hoy persisten de Venezuela con varias empresas colombianas. El ministro Germán Humana decía que se adeudaban todavía como 300 millones a empresarios colombianos y nosotros creemos que es un mundo importante que se debería tocar y trabajar con ese gobierno y adicionalmente nosotros queremos saber que si va a pasar algo con varias empresas que Venezuela expropió en lo que ellos llamaron el proceso de nacionalización que se dio entre 2012 y 2012 y afectaron a más más de 1.100 firmas, más de 1.100 empresas, muchas de ellas colombianas como es el caso del Éxito, de Algos. Entonces nosotros ahí tenemos una preocupación y nos sumamos a lo que lo que dice el senador Carreño y esa es la dificultad que puede dar el artículo séptimo de este tratado. Entonces nosotros siempre defendemos, como les decía al comienzo, estos tratados por un tema de defensa, de libre mercado, de la libertad de empresa, de esas relaciones económicas que para nosotros son fundamentales, pero yo sí creo que es importante considerar que las inversiones necesitan seguridad física y seguridad jurídica y eso difícilmente lo puede garantizar hoy Venezuela por los antecedentes que existen, por la presencia de estructuras criminales que hay en ese país en la zona de frontera y si bien es cierto que el año pasado y ese año se habla de unos crecimientos económicos importantes, tampoco podemos olvidar las cifras, por ejemplo, de inflación. Este año pasado Venezuela cerró con una inflación del 234% y la acumulada anual a este año porque está rotando el 400%. Y adicionalmente, claro que en estos dos últimos años se ha presentado algún crecimiento económico, pero el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que en la era de Maduro, el PIB venezolano ha decrecido al 21.83.5%. Entonces, esa era una economía y un país en el que estábamos hablando en el 2013 de 258.993 millones de dólares y en el 21 solo 42.530. Entonces, esos elementos yo creo que también se tienen que tener en consideración y el favor especial que nosotros pediríamos es, ojo, cómo se brinda, cómo se brinda mucho mejor a los empresarios colombianos y si dentro de ese proceso que está llevando el actual gobierno con ellos pues se puede hablar de alguna compensación o de cómo se va a ayudar a las empresas que fueron expropiadas en su momento y también con los empresarios a los cuales hoy le sigue adeudando el vecino país. Muchas gracias. El día ha sido tan nefasto. Nos ha hecho tanto daño en nuestro amor propio, en nuestros íconos como empresas públicas, como el Hospital General, como el Metro Medellín, como Irituango, que nos ha dado esa esperanza. Entonces hay que devolverle la esperanza a Medellín, mostrarle que sí se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!